El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha declarado la guerra al Real Madrid en su rueda de prensa sobre el caso Negreira. El presidente del club catalán explicó el pago de 7 millones por concepto de informes arbitrales. Asegura que es una cantidad que se ha pagado en cuatro periodos presidenciales y que otros clubes también lo hacen. Pero en el caso de los 7.300.000 euros, usted los tendría que contextualizar en 18 años. Imagínese que en cuatro años hemos encontrado 629 informes, 43 cds y luego los informes que el señor Javier Enríquez Romero, que es el prestador de los servicios, ha aportado al juicio. Insisto que estos informes serán relevantes, tienen que estar realizados por a una persona cuya trayectoria fuese adecuada para este tipo de informes. Y además los hacían en otros clubs. Y algunos medios contrataban estos servicios. Cuantos más informes se hacen en una temporada, a precio de mercado, al menos en lo que se respecta por lo que se refiere a mi mandato del 2003 al 2010, se pagaron. Yo respeto la forma en la que formulan las preguntas y también sus opiniones, pero por favor, tenemos que contextualizar, porque así parece una cifra astronómica. Pero estos 7.300.000 euros la tienen que contextualizar en 18 años y cuatro mandatos presidenciales. Y cada uno de estos mandatos presidenciales ha pagado unas determinadas cantidades. Lo más polémico de la rueda de prensa es sin duda el ataque directo que hizo el presidente del Barça al Real Madrid. La Porta se ha mostrado indignado porque el Madrid se ha declarado como perjudicado del caso Negreira, por lo que tomó acciones individuales contra el Barça. La Porta acusó al Real Madrid de llevar 70 años siendo beneficiado por los árbitros, una acusación directa que rompe cualquier vínculo que podía haber quedado entre clubes. Se ha terminado la paz y la tregua entre el Barça y Real Madrid. Un club que ha ido por libre, que compareció como acusación particular. Y un club que dice que se siente perjudicado deportivamente. Y es el Real Madrid. Es un club que, como todos ustedes sabrán, ha sido favorecido por decisiones arbitrales históricamente y también en la actualidad. Por los motivos que sean. Y lo sabemos todos. Siempre se ha visto favorecido por las decisiones arbitrales. Se ha considerado el equipo del régimen. Ha sido considerado el equipo del régimen de turno por su proximidad al poder político, al poder económico, al poder deportivo. Pues bueno, creo que merece la pena recordar que durante siete décadas la mayoría de los presidentes de los comités de árbitros con sus diferentes denominaciones han sido de forma ininterrumpida prácticamente exsocios del Real Madrid, exjugadores del Real Madrid o exdirectivos del Real Madrid. ¡Gracias!